Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica Número 48, Narciso Basols, a través del licenciado David Acosta Leiva. ¿Cómo está el licenciado? Muy bien, gracias, buenas tardes. Perfecto, y déjenme decirles antes de empezar a desarrollar la entrevista, pues dos cosas muy importantes. La primera, que estamos muy agradecidos por el recibimiento que toda su comunidad escolar junto con usted nos han dado, y el otro punto también, que pues no es fácil desprenderse de todas sus actividades como director, y por eso nos da mucho gusto que esté compartiendo su tiempo con nosotros en este momento. Gracias, es un placer para la Escuela Secundaria Técnica 48, toda la comunidad educativa, alumnos, padres de familia y profesores, en recibirles en esta su casa. Muy bien, director, ¿usted cuánto tiempo tiene frente a este cargo? Tengo 10 años en el cargo, en este plantel, 8 años voy a cumplir. Perfecto, ¿y en algún momento le ha costado algún trabajo manejar toda esta institución? No, no he sentido a lo largo de estos 10 años una carga extra o algo que se me dificulte, es un gusto el desempeñarme en la función que actualmente llevo. Mire, sabemos que ser director de una escuela no es una tarea sencilla, en dificultades que ha usted tenido en su puesto, ¿cómo es que lo acoge la comunidad? ¿Cómo es que recibe usted apoyo de sus maestros? La comunidad en general es diversa y igual los maestros, los alumnos, cada generación es diferente y nosotros tenemos que irnos acomodando a las necesidades que las instituciones van teniendo, con buen trato, con educación, con responsabilidad, estar al frente de ellos, orientarlos adecuadamente y entonces puede uno obtener muchos beneficios con el apoyo de toda la comunidad en general. Y licenciado, bueno, son muchos años que usted tiene de experiencia en el cargo y principalmente en esta escuela, ¿cómo describiría a su comunidad escolar? Bueno, es una comunidad, los alumnos son un poco difíciles, dentro de la delegación Coajimalpa de Morelos en la que estamos, todavía es parte de la provincia del Distrito Federal y los jóvenes son moldeables, todavía guardan ese respeto hacia los maestros, hacia las autoridades, obviamente existen situaciones propias que se dan con algunos alumnos que no están bien educados desde casa y que lo reflejan en el plantel, pero no es la mayoría, son unos cuantos, en términos generales la mayoría responde a los buenos modos. Y es que a eso le sumamos que, bueno, sabemos que son adolescentes, es decir, están en una etapa del ser humano, donde no son ni niños, no son adultos, son personas que tienen cambios físicos y psicológicos y hay que atender este tipo de situaciones y aparte también la falta de atención de los padres de familia, ¿usted cómo ha realizado sus tareas para que los padres también se involucren con la escuela? Es difícil involucrar a los padres de familia al cuidado de los chicos, las responsabilidades que ellos tienen como padres de familia. En la actualidad los padres, las madres, los padres tienen que salir a trabajar y les quedan un poco distante de este lugar hacia sus centros de trabajo. Y el día que citamos a algún padre de familia tiene que dejar de trabajar o pedir permiso y no fácilmente les dan permiso. Pero sin embargo buscamos alternativas que nos permitan dialogar, platicar, llegar a acuerdos, entendimientos, que a su vez beneficien a sus propios hijos y que nos permitan ayudarles con la educación de ellos. Perfecto. Director, sabemos que ahorita pues se está escuchando mucho esto de la inclusión, que con base al artículo primero de nuestra Constitución Mexicana sale lo que pues es no hay que discriminar y todos tienen derecho a ser educados. ¿Cómo es que usted lleva a cabo la inclusión dentro de su escuela? Desde hace muchos años es uno de los puntos fundamentales que le solicitamos a los profesores que hagan las adaptaciones curriculares a sus planes que ellos nos entregan. Obviamente siempre vamos a tener chicos con barreras de aprendizaje y esas barreras de aprendizaje no deben ser obstáculo para que aprendan. Por lo tanto los maestros han entendido que deben ajustar sus planes para poder atender a todos estos chicos. En la actualidad con la inclusión de la UDEI en las instituciones educativas a nivel básico es un aporte importante porque ellos nos apoyan a detectar oportunamente a estos chicos que tienen problemas de aprendizaje y que hacen los comentarios pertinentes a los maestros, a las autoridades, a los coordinadores, a los subdirectores, para que acompañemos a los niños, a los padres de familia y podamos dar mejores resultados a la sociedad con esta situación de la inclusión. Tenemos chicos con problemas de sordera, tenemos chicos, tenemos un chico sordo-mudo, tenemos chicos con problemas de los pies, no son lisiados, pero tienen algunos problemas para caminar, pero sin en cambio los atendemos en la medida de lo posible, con todo lo que implica que los profesores entiendan esta problemática para que los niños puedan ser incluidos totalmente. Y maestro, ¿se denota el logro que usted ha tenido en su escuela? Porque sabemos que a pesar de que haya todo tipo de aprendizaje, ustedes han sabido modificar sus planificaciones, sus evaluaciones y también han ganado muchos concursos, ¿como cuáles? Bien, a lo largo del tiempo tenemos 40 años de funcionar como escuela. Esta escuela se formó allá por el año de 1973, en el mes de octubre precisamente, como Escuela Tecnológica Industrial 215. Posteriormente, en el año del 79, se convierte en Escuela Secundaria Técnica 48. A través de ese tiempo hemos obtenido primeros lugares en danza, en ajedrez, en secretariado a nivel nacional, cuando antes eran los concursos nacionales, llegamos a obtener el primer lugar a nivel nacional. Primer lugar en un programa actual de Amanda Rimosh. Obtuvimos ahí un beneficio de 100 mil pesos para el plantel en el proyecto que establecimos. Hemos tenido también en pintura, en ofimática, en declamación, en cuento y ensayo, terceros lugares. Segundos lugares en pintura, dibujo y dibujo industrial. Y, obviamente, primeros lugares en la rama fenomenil, en escoltas, en confección del vestido. Y tenemos también industria textil, ya lo habíamos comentado, y en teatro. También obtuvimos el primer lugar en la interpretación de la canción popular mexicana. Y obtuvimos el tercer lugar en interpretación del himno nacional, a lo largo de estos 40 años. Y, bueno, son algunos de los logros. Otro de los logros que puedo comentarles es que en los siete años, casi ocho, que tengo en este plantel, nos hicimos un plan de trabajo que nos llevara a tener buenas evaluaciones, buen aprovechamiento en los alumnos, baja deserción, bajo ausentismo, y lo hemos logrado. En la actualidad, tenemos 8.49 de aprovechamiento escolar al término del ciclo escolar 2014-2015. Y en este primer bimestre del ciclo escolar, tenemos 8.24 de aprovechamiento escolar en el turno de la mañana y 8.33 en el turno de la tarde. Esos son algunos de los beneficios que se tienen cuando todos los integrantes asumen una responsabilidad, que es la educación. Y más ahora que está en boga la educación con lo que es una educación de calidad. Y la calidad debe empezar por sus autoridades que dirigen las instituciones, seguido por los maestros. Tenemos nosotros que nuestros profesores son bien preparados. Tenemos directivos que tienen maestría y que tienen algunos doctorados. Maestros que se siguen preparando y que ya tenemos por el orden de unos 10, 15 maestros que tienen maestrías. Tenemos ahorita tres profesores que se están preparando y que están en una maestría. Y un servidor acaba de terminar una maestría porque no me quiero quedar atrás. Si soy el que dirige esta institución, pues me tengo que poner, igual que ellos, a la vanguardia en cuanto a preparación. Y a lo mejor más adelante hacemos un doctorado. Estamos esperando eso. Perfecto, esperemos que sí, director. Y bueno, otra cosa que me llama mucho la atención es que ustedes han abatido lo que es el rezago educativo, uno de los retos más importantes de una escuela. ¿Qué otros logros quiere tener usted como director? Bueno, nos gustaría ser la mejor escuela. Sí, estamos considerados como una de las mejores escuelas dentro de la coordinación zona 1 poniente de operación y gestión. Ahí es donde estamos y nuestros resultados los avalan. No podemos competir con otras escuelas como la 29, como la 99, como la 43, porque además son otras condiciones. Con las condiciones que nosotros tenemos, estamos trabajando para ser la mejor escuela de la zona. Lo hemos logrado, estamos avanzando. Obviamente hay otras escuelas que son mejores que nosotros en otros aspectos, pero en el aspecto educativo creo que vamos avanzando. Vamos teniendo los resultados que nos hemos proyectado. Para este ciclo escolar hemos proyectado un nuevo avance para obtener al final del ciclo escolar un aprovechamiento escolar de 8.5 mínimo y de ahí para arriba todo lo que venga. Hay que avanzar paso a pasito. No hay que ponernos barreras nosotros mismos con pretensiones demasiado grandes. Nuestra pretensión debe ser pequeña, pero que sea alcanzable. Y para lograr esta educación de calidad, pues se denota que ustedes aprovechan al máximo todos los recursos que tienen, inclusive en los mismos laboratorios. Todos los chicos están centrados en lo que están haciendo. Utilizan tanto, por ejemplo, las máquinas de escribir en ofimática, pero también la computadora. ¿Cómo maneja la tecnología? Sabemos que son tecnologías de la información y la comunicación. Y que hoy un chico, aparte de saber leer o escribir, también se le podría considerar analfabeta si no está actualizado en las computadoras, en el mundo digital. ¿Cómo usted optimiza las competencias digitales en sus alumnos? Bien. Desde hace cinco años aproximadamente, nos dimos a la tarea de comprar las suficientes computadoras para los alumnos. Porque los laboratorios, el laboratorio tenía 10, 15 computadoras. Y realmente con 10 computadoras no es posible que los niños puedan aprender. Porque uno es el que trabaja y cinco son los que observan. Con esa situación, nosotros cambiamos la forma de trabajar. Con el apoyo de Asociación de Padres de Familia, logramos que nos adquirieran 25 computadoras. Y el gobierno local puso las otras 25, tenemos 50 computadoras. Por lo tanto, cada niño tiene su propia computadora en que trabajar. Y de esa manera, ellos sí pueden realmente manejar la computadora porque ellos la están teniendo personalizada. Otra de las formas de hacer que los niños se metan a este medio de comunicación es que todos nuestros exámenes, todos, absolutamente todos los exámenes que se aplican en el plantel son a través de la computadora. Exámenes que manda la dirección general en la computadora. Exámenes que mandan los profesores para que sea el aprendizaje más significativo la computadora. Participamos hace poco en lo que es el examen PISA. Y por primera vez, el examen PISA se aplicó a través de la computadora a nivel nacional. Nosotros no tuvimos esa dificultad porque nuestros alumnos están preparados desde el primer día que entran hasta el último día que salen, están entrando constantemente a la computadora. Por lo tanto, si viene un examen de estos, ellos no van a tener temores en enfrentar este tipo de trabajos porque los hemos preparado para esto. Pues, director, muchas gracias por haber compartido todos los logros de su escuela. Y ya para cerrar, quisiera saber qué se siente tener tantos años de experiencia como director. ¿Cuál es el mensaje que nos da toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas? Bueno, el mensaje es claro para todos. La preparación es fundamental. En la actualidad, el individuo que no se prepara, pues no va a tener los alcances que otros quisieran tener. Pasamos del paradigma en donde la experiencia era lo que valía a un paradigma de demostrar que lo sabemos a través del documento. Y entonces, bueno, si la gente se prepara adecuadamente en el ámbito que considere prepararse en la vida, va a tener mejores resultados. La invitación para todos los jóvenes de secundarias técnicas, de todos los planteles, los 119 planteles que conforman secundarias técnicas, es prepárense porque la vida es para los que se preparan. Para los que no quieren prepararse, está plagado el mundo de gentes que quisieran haber llegado, pero no tuvieron o no se dieron la oportunidad de prepararse. En la actualidad, existen diferentes formas, principalmente a través de las tecnologías de la informática y la comunicación. Tenemos ahora hasta maestrías en línea. Entonces, aquel que diga, es que no tengo tiempo, es que no quiere darse un tiempo para prepararse. Agradecemos la invitación que nos hizo de GES Media y en especial agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas por habernos brindado este espacio para poder expresar lo que la Escuela Secundaria Técnica 48, Narciso Basol, ha hecho a lo largo de 40 años. Muy agradecido con esta oportunidad de expresarnos. Muchas gracias, director. Agradecemos el que nos haya abierto las puertas de su escuela, todas las atenciones que tuvo con el equipo de GES Media y también a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Yo soy Estrella Sánchez Tapia y no se vayan porque seguimos con más programación en la Escuela Secundaria Técnica número 48. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!